Hola Marta, ¿cómo estás hoy? Hola Josh, estoy bien, gracias. ¿Y tú? También estoy bien, gracias. ¿Has estado haciendo ejercicio últimamente? Sí, he estado yendo al gimnasio. ¿Y tú? Eso suena genial. Yo también trato de hacer ejercicio regularmente. A veces corro en el parque. Correr es bueno. ¿Cuánto tiempo corres? Normalmente corro durante unos 30 minutos. Me gusta correr alrededor del lago en el parque. Vaya, eso suena agradable. Yo suelo hacer ejercicio en la mañana, ¿y tú? Prefiero hacer ejercicio por la tarde. Después del trabajo, me ayuda a liberar el estrés. Entiendo. ¿Qué tipo de ejercicio haces en el gimnasio? Hago un poco de todo. Me gusta levantar pesas y también hago un poco de cardio en la cinta. Ah, levantar pesas suena difícil. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Al principio fue un poco difícil, pero con el tiempo me acostumbré. ¿Y tú, qué haces en el gimnasio? Hago pilates y algunas clases de baile. Me gusta mantenerme flexible. Qué bien. ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? Me siento genial, con más energía y de mejor humor. Además, duermo mejor por la noche. Yo siento lo mismo. ¿Tienes algún consejo para alguien que está empezando a hacer ejercicio? Sí. Lo más importante es comenzar poco a poco. No te sobreexijas al principio. También es importante escuchar a tu cuerpo y descansar cuando sea necesario. Buen consejo. Es comprensible, pero es mejor ir aumentando gradualmente. También es útil encontrar un amigo para hacer ejercicio juntos. Nosotros podríamos ser compañeros de ejercicio. Eso suena como una excelente idea. ¿Cuándo podemos empezar? Podríamos ir al parque juntos para correr. ¿Qué te parece? Perfecto. Será divertido tener un compañero de ejercicio. Además, nos motivaremos mutuamente. Definitivamente. Y después de eso, podríamos tomar un batido saludable o algo así. Buena idea. Es importante cuidar lo que comemos después de hacer ejercicio. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna receta de batido saludable que te gustaría compartir? Sí, por supuesto. Podemos intercambiar recetas después de nuestro primer día de ejercicios juntos. Eso suena genial. Estoy ansioso por comenzar esta nueva rutina de ejercicio contigo. Yo también, Josh. Será divertido y saludable. Vamos a hacerlo. Absolutamente. Hagámoslo juntos. If you want to continue improving your Spanish listening skills, visit our Patreon site now to listen to our daily podcast episodes. And if you want to improve your reading skills, make sure to check out our new book, Spanish Short Stories. All the links are in the description. Thanks for watching. Chao. Chao.